El grupo ha sido capaz de ganar dos partidos sin él y el grupo está por encima de cualquiera Entonces hay que pensar en positivo y hay que intentar que se note lo menos posible Se va a notar, pero intentar que entre todos sacar esto adelante Un equipo que ahora se prepara para afrontar el partido de este miércoles que le llevará hasta La Palma El largo viaje, los cambios de temperatura y humedad o jugar fuera de casa son factores que presentan a este encuentro como complicado para un baloncesto león que sin embargo lucha por mantener el alto nivel en la competición y si es posible alzarse con una nueva victoria Pero que tampoco hay que ser pesimistas, que no hay excusas que hay que ir mañana a La Palma y hay que hacer buen partido y si tenemos la suerte de hacerlo muy bien y ellos mal, pues te darnos la victoria Una victoria que se resistirá ya que los jugadores leoneses se enfrentan a un equipo muy bien estructurado y entrenado con mucha continuidad y que trabajan todos los jugadores como un equipo, según apunta Javi de Grado La Palma, que tiene la misma visión de juego que Baloncesto León y que saldrá con sed de victoria tras la derrota de la semana pasada frente al Murcia Si somos periodistas o si hago de periodista, el equipo de revelación podría ser La Palma o nosotros, pero yo no hago de periodista, yo lo que hago es valorar cómo juega el equipo de La Palma y el equipo de La Palma juega un gran baloncesto Lo están haciendo muy bien, están jugando muy bien, tienen un nivel muy alto y eso les ha dado muchas victorias, tantas como seis Este miércoles a las 10, hora peninsular, los jugadores de Degrado les toca no relajarse ni un momento y ser muy inteligentes para alzarse con la que podría ser la octava victoria de la temporada